¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Y sí, como bien podéis ver en el título del vídeo Hoy os voy a enseñar a controlar una de las armas más complicadas de utilizar En este caso, en R6 Un vídeo que, pues bueno, tenía ganas de hacerlo desde hace ya un par de semanas Como bien visteis, puse un mensaje por comunidad de Youtube Y muchos de vosotros me dijisteis que hiciese este vídeo con la Scorpion de Elas Y veo que en este caso lo apoyáis bastante Y llegamos a la cifra de 500 me gusta, 500 likes Próximamente haré otro vídeo enseñando a controlar una de las armas más complicadas de utilizar en R6 Lógicamente lo pondré por comunidad de Youtube Y vosotros elegiréis el arma que queréis que utilice Así que nada, no me voy a intentaré más Como digo, antes de todo, antes de pasar con el vídeo Deciros de que hay un sorteo activo abajo en la descripción de unos 30 euros En créditos R6 para que os compréis élites y demás Está disponible, podéis participar ya Y como digo, es totalmente gratis Participáis en 5 segundos Y ya estaría participando totalmente gratis Así que no me voy a intentaré más Os dejo con el vídeo que está muy, pero que muy guapo Como digo, 500 me gusta Y próximamente haré otro vídeo Enseñando a utilizar una de las armas más complicadas De utilizar en R6 No me detengo Y ahora sé que sí Os dejo con el vídeo Adiós Let's go Vamos allá Vale gente Pues ya estaría por aquí Cuando hablamos de un arma Cuando hablamos de controlar El retroceso, el recoil de un arma Hablamos de los accesorios Que accesorios son los mejores Para que el arma Pues se vaya menos Se mueva menos y demás En este caso Como bien Estáis viendo La Scorpion La Scorpion La llevamos con una mira de reflex Porque con la mira de reflex No sé Me parece que suena mucho menos Vale También tenemos reductor de fogonazo Que ahora Reductor de fogonazo O compensador Ahora veréis el porqué Vale Y también tenemos Empuñadura vertical En diferencia de empuñadura vertical Y empuñadura de ángulo La diferencia de las dos Es que Aunque la empuñadura de ángulo Apunte mucho más rápido el arma La empuñadura vertical Lo que te proporciona Es más control Sobre el arma Entonces lo que Lo que queremos Es que Es controlar El arma Lo más fácil posible Lo más sencillo posible Y lógicamente Lo que buscamos En armas como esta Que se va muchísimo Es poder controlar Como he dicho antes El retroceso Lo más fácil posible Y que mejor Que la empuñadura vertical El tema de accesorios El tema del cañón ¿Por qué llevo Reductor de fogonazo O compensador? Ahora vais a ver Un claro ejemplo De cada uno De esos cañones Y vais a ver La diferencia De cada uno Ahora lo comentamos más Como bien habéis visto Ahí están Los cuatro ejemplos Los cuatro cañones En este caso De esta Scorpion de Ela Y como bien habéis visto Tanto el reductor de fogonazo Y el compensador Son los cañones Que menos Se van En este caso A una distancia Bastante Bastante Mediana Y cercana Lógicamente A una larga distancia Sobre todo Con este arma Se va a ir Muchísimo más Pero ahora Os voy a enseñar A cómo controlar Realmente Ese retroceso A largas distancias Pero antes de todo Quería comentar Sobre todo La diferencia Que hay Entre cada uno De estos cañones Porque como bien habéis visto El freno de boca Se va muchísimo Y el silenciador Sobre todo A largas distancias Es cuando más Se nota realmente El retroceso Que coge Por eso Realmente Entre el reductor De fogonazo Y el compensador No hay realmente Ninguna diferencia Y podemos coger El que queramos ¿Sabéis? Entonces es por esto Que el reductor de fogonazo Y el compensador Son cañones Muy similares En este caso En esta arma Así que podéis coger El que queráis Realmente Con el que os sentáis Más cómodo O con el que penséis Que os va mejor Una cosa muy interesante Sobre este arma Es que las primeras 11 balas Que expulsa Sobre todo Con el compensador Y con el reductor De fogonazo Van donde tú apuntes Sin necesidad De controlar El arma Y un consejo Muy importante Ya que este arma Las 11 balas Las primeras 11 balas Van donde queramos Donde apuntemos Realmente pues Lo que hay que hacer Con todo esto Simplemente pues ir Y buscar La cabeza De los enemigos Porque en este juego Lo bueno Es que matamos De un tiro Así que si realmente Somos buenos Y cogemos práctica Con este arma Solamente con las primeras 11 balas Ya podemos matar A una persona mínimo Porque las 11 Primeras balas Van a ir A donde nosotros A donde nosotros queramos Una vez que conocemos Realmente como es El retroceso De esta Scorpion De Ela Y tenemos los accesorios Indicados Para jugar con ella Lo único que hay que hacer Es controlar ya Y aprender el retroceso De este arma Y que mejor manera Y que mejor manera Que pues jugando Partidas rápidas Partidas igualadas Partidas no igualadas Jugando contra gente O simplemente Metiéndote En una partida Personalizada Que tienes Más de 160 balas Y pues Aprenderlo De esta manera Como Pues así Mirad En este caso Este es el retroceso Realmente de este arma Como podéis ver Se va un poco Hacia la derecha Las 11 balas Que van Al medio Es lo que hemos estado Comentando antes Pero Se va Hacia la izquierda Pues nosotros Lo tenemos que llevar Hacia la derecha Para Que Lógicamente No se vaya tanto el arma En consola Como sería Pues muy sencillo En este caso El joystick derecho Lo bajáis Hacia la derecha Porque Como digo El retroceso Se va a la izquierda Para que Consigáis Llevarlo al medio Vale Y que lo podáis controlar Más o menos En este caso Para los jugadores De teclado y ratón Muy sencillo Cogéis Coger ratón Y como se va El retroceso Hacia la izquierda Lo llevamos Hacia la derecha Y un poquito Al medio Mirad Vale Lo intentamos Llevar hacia la derecha Y Como podamos Realmente Porque como digo Es un arma Muy complicada De utilizar Y sobre todo El retroceso Que tiene A largas distancias Ojo Lógicamente Si nos acercamos No va a tener Prácticamente el retroceso Vale Si lo sabemos Controlar bien Como digo Acercas distancias Esto es una máquina De matar Pero a larga distancia Pues como digo Hacemos lo que os he dicho Y vais comprobando Y vais probando Hasta que realmente Tengáis un retroceso Pues no así tampoco Sino que Realmente Prácticamente Todas las balas Que peguéis Vayan Al medio Sabéis No Lógicamente No es un arma Que vaya a ser Un rayo láser Con todo esto Que os estoy enseñando Pero si que es cierto Que vais a saberla Controlar Muchísimo mejor Y os va a servir Sobre todo Para largas y medianas Distancias Vale Lo he dicho Lo volvemos a comprobar Y lo volvemos A probar En este caso Se va Para la izquierda Nosotros no lo llevamos Para la derecha Y así quedaría Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Espero que os haya servido Como he dicho Al principio del vídeo Un ratito de 500 700 me gusta Bueno Para más vídeos Como este Así que nada Espero que os haya gustado Como he dicho También en la introducción Del vídeo Tenéis un sorteo Abajo en la descripción Dejadme en los comentarios Sobre que arma Queréis que haga El próximo vídeo De Bueno Aprendiendo a utilizar El recoil Armas complicadas Vale Como esta Que la verdad Es que como digo Es una de las Mayores Armas Con mayor retroceso Que hay a día de hoy Espero que os haya gustado Como he dicho Un placer Como siempre Ya sabéis Que un like Una suscripción Se agradece muchísimo Activar la campanita Para que os llegue La notificación De futuros vídeos Y futuros directos Que vaya subiendo al canal Así que nada Nos vemos En el próximo vídeo Adiós Nos vemos gente Un placer Nos vemos Chao